Muchas gracias de nuevo por estar aquí el día de hoy, de verdad que este es un momento muy especial para nuestra familia, para nuestro hijo Benjamin Calderón, es el nombre de nuestro hijo, Benjamin Calderón nació el 14 de enero del 2014 Él tiene 8 años, va a cumplir 9 en enero y él ha venido tocando un piano desde los 4 años y medio Nosotros llegamos aquí un poquito después, dos semanas después de que él cumplió 4 años y a los 6 meses empezó a tocar piano Él ha venido avanzando muy bien y es un don que Dios le dio Bueno, entonces vamos a darle comienzo a este concierto Hoy estamos acá, 19 de noviembre Hola, ¿cómo están todos? Hoy 19 de noviembre de 2022 es el primer concierto de hoy Gracias por venir todos, espero que los disfruten Bueno, la primera obra se va a llamar ¿Arabes qué? Compuesta por Fredrik Burmiolet Marcinosten ¡ crystal, cada espero! Pero, por favor, podemos irme a hacer una reunión Yo quiero hablar un poco Para explicar un poco ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a preparar un poco ¡Vamos! 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 ¡Gracias! La siguiente obra se va a llamar Minuet, compuesta por Sebastian Bach. ¡Gracias! 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 La siguiente obra se llama River Flossing Young, compuesta por Jiruma. ¡Gracias! 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 Caca. 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 ¡Gracias! La siguiente obra se llama Muset, compuesta por, también está compuesta por Sebastián Bach. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 La siguiente obra son tres canciones cantadas cristianas, Les presento a los dos acompañantes de su asociación. Les presento a los dos acompañantes de su asociación. Música Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Mas nunca me has fallado, Dios. Música La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Música La noche acabará. Tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Música En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Eres fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Tú eres fiel. Tienes fiel. Fiel. Yte en pie. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Yte en pie. Música Sonido. Pueblo. Tienes fiel. Tienes fiel. ён. Tienes fiel. Tú eres fiel. Te en pie. Yo sé que tú me ves montaña Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú me ves montaña Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Con ti abandaré En tus manos estaré En tus manos estaré Eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiaré 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 En tus manos estaré Siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel Con ti, sé que lo harás otra vez La siguiente obra se llama Uhan Benami Y les voy a presentar a mi mamá ¿Para qué vas a cantar conmigo? ¿Para qué vas a cantar conmigo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Deseo que les guste! ¡Ay! ¡Ato a la próxima amiga! Si tú no estás, no sé vivir, si tú no estás, tú eres todo el mundo a mí, Jesús, su alma en la vida, pero aquí estás, puedo vivir, gracias a ti, el mundo yo le contaré, Jesús, su alma en la vida, el dueño de mi corazón. Jesús, su alma en la vida, el dueño de mi corazón. Jesús, su alma en la vida, la vida, la vida. No puedo mantenerlo en secreto, es por ti que ya no estoy completo, soy libre y tu palabra es mi libreto. No puedo mantenerla ya lo que digo, no es lo mismo estar con las casas de las olas contigo, es mi único amor, soy, te sigo, siempre te sigo en la vida, el dueño de mi corazón. No puedo mantenerla ya lo que digo, no es lo mismo estar con las olas contigo, es mi único amor, soy, siempre te sigo en la vida, el dueño de mi corazón. No puedo mantenerla ya lo que digo, no es lo mismo estar con las olas contigo, es mi único amor, soy, siempre te sigo en la vida, el dueño de mi corazón. Jesús, su alma en la vida, el dueño de mi corazón, soy, siempre te sigo en la vida, el dueño de mi corazón. Jesús, su alma en la vida, el dueño de mi corazón, soy, siempre te sigo en la vida, el dueño de mi corazón. Jesús, su alma en la vida, el dueño de mi corazón, soy, siempre te sigo en la vida, el dueño de mi corazón. Dios, su alma en la vida, el dueño de mi corazón, soy, siempre te sigo en la vida, el dueño de mi corazón. ¡Muchas gracias por venir! ¡Muchas. ¡Muchas gracias! ¡Otra! 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 ¡Sonrían todos! ¡Sonrían todos! ¡Lucas, ahí te veo! ¡Por favor, sonríen! De verdad, muchas gracias por acompañarnos. A cada uno de ustedes les agradecemos como familia, porque él esperó este día como nada, se preparó. Y gracias, Dios les bendiga grandemente, porque para nosotros es muy importante esto y ustedes han sido parte de esto.